Vamos a hacer un ejemplo, lo hago todos los años, está dentro de los costes que el profesor asume cuando da clase. Vamos a ver, ¿ven ustedes esto lo que es? Miren, 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 concéntese, miren, miren. Miren, a ver, ¿qué les parece? ¿Usted qué? ¿Por qué se ríe? Si es una mierda. Pero si esto es... vamos a ver, no me entiendan mal. Esto es un trozo de papel, esto es un trozo de celulosa, con un poco de tinta, no es nada. ¿Por qué? ¿Por qué se ríen ustedes? ¿Por qué se ponen nerviosos? ¿Por qué todos ahora... vamos a ver, el profesor Vuelta de Soto se sube. Esto que no es nada, ¿por qué estos comentarios? ¿Por qué estas risas? ¿Por qué estos codazos? ¿Por qué estos nervios? ¿Por qué lo ponen en YouTube? El profesor Vuelta de Soto rompe un billete de 10 euros. Es la ilustración perfecta de la clase de hoy. Porque todos, el que más o el que menos, inmediatamente que yo he hecho esto, y no se les va a olvidar nunca, y la clase me ha costado 10 euros, ha proyectado en el billete lo que haría si lo tuviera. Y usted piensa, pues yo con ese billete hoy, que estoy justa de dinero, podría pagarme el autobús, y yo tomarme un bocata, y yo pagar la entrada de la discoteca. Todos damos utilidad al billete como medio para alcanzar múltiples fines. El de usted, el de usted, el mío. ¿Y cuál es el fin que yo he valorado hoy? Que me ha llevado a utilizar este medio, y al que da utilidad. Precisamente trasladarles a ustedes, en una clase hoy, de manera ilustrativa, y para que no se les olvide jamás, el concepto de la utilidad que se proyecta al medio, siempre que los seres humanos actuamos. Y he dicho que el medio es subjetivo. Yo digo, bueno, la verdad es que voy a invitar a una discoteca, soy un poco tímido, a Mónica, y el compañero mío me dice, pero al favor, eso ya no se hace, hombre, eso no se hace, estás de moda, parece mentira. Me da lo mismo. Basta con que yo, subjetivamente, piense que eso va a servir para alcanzar el fin, para que se convierta en un medio. Y por tanto sea objeto de estudio de la economía, y sea objeto de intercambio en el mercado. Voy a poner otro ejemplo que va a ser muchísimo más ilustrativo. Supongamos que estamos en medio de una tribu de cafres, o de trogloditas, en Nueva Guinea, o en el centro de la Amazonia, de estos que van con taparrabos. Y resulta que el jefe de la tribu tiene un hijo que se le pone enfermo. Vamos, unas anginas, se pone el hombre a morir. Entonces, pasa por la tribu un médico de una ONG, que diagnostica la enfermedad, y pretende inyectar unos antibióticos al niño. Pero el jefe de la tribu piensa subjetivamente que es mucho más eficiente llamar al brujo que haga unos cantos y exorcismos alrededor del chaval, y le quite los malos espíritus que le mantienen postrado en cama. Pongo este ejemplo porque podría parecernos a nosotros desde fuera que el medio adecuado, correcto, el único medio, es utilizar la medicina moderna y la inyección de antibióticos. Pues bien, si el jefe de la tribu está convencido que la medicina moderna y los antibióticos no valen para nada, y que lo que vale es los exorcismos del brujo de la tribu, el medio es el brujo de la tribu, no los antibióticos. Porque hemos definido el medio como todo aquello que subjetivamente, reitero, el sujeto que actúa, piensa o crea, con independencia de que a nosotros nos parezca una tontería o una barbaridad, que él o ella piensen o creen que va a servir para alcanzar un fin, en ese momento se convierte en un medio. Vamos a ver, si una señorita, o ahora un señorito, y sobre todo en Italia, hay algún italiano en esta zanela, ¿no? Piensa que si todas las noches se ponen 80 cremas, al día siguiente va a estar más guapa, con menos arrugas, cosa que, por cierto, en la inmensa mayoría de los casos es falso, da lo mismo, basta con que se piense eso, para que se convierta en medio, con utilidad, y además, un bien económico inmenso, se dediquen inversiones tremendas, empresas farmacéuticas, campañas de comunicación, anuncios publicitarios, ¿sí o no? Reitero, el medio es también algo que se determina subjetivamente por el actor en el contexto de cada acción, y que entre a formar parte del ámbito de lo económico, depende de las valoraciones subjetivas del fin y de la utilidad subjetiva también que el actor dé a su medio.